Hola, hola mis amores, los buenos días donde sea de día, las buenas noches donde sea de noche y las buenas tardes donde sea tarde Yo soy Madrina Oshun y en esta ocasión les voy a estar haciendo un video para esta semana para el signo de Leo Vamos a ver Leo, que hay para ti esta semana Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día, dándonos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestras deudas No nos dejes caer en tentaciones, más libres al Señor de todo mal, amén Jesús Bueno Mira Leo Yo veo aquí como que tú quieres iniciar algo Pero las cosas no se te acaban de dar Yo creo que tienes que agarrar un poco de paciencia Tienes que como que relajarte un poco Deja que las cosas cambien por sí solas No estés forzando nada Porque ahí es donde vienen las consecuencias Trata de hacer O tener nuevas perspectivas en la vida Créate nuevos horizontes O nuevas metas Para que salgas de ese círculo vicioso En que te encuentras hoy No te quedes en el pasado Leo Porque veo como que estás quedándote con todas las cosas del pasado Es momento Que te des cuenta Leo Que hay más vida para adelante Que hay más cosas que puedes hacer en la vida Y que realmente te pueden ayudar a sanar Ok De alguna manera Los problemas que te han sucedido con otras personas Mira Yo veo que viene una nueva oportunidad a ti Definitivamente Hay una nueva oportunidad Que viene para ti en el amor Donde yo veo un inicio con éxito Definitivamente Hay algo que te va a hacer como tomar conciencia Tú vas a tener una victoria Esta victoria va a ser muy determinante en tu vida Definitivamente vas a tener un éxito en algo Aquí hay una persona Que viene de tu pasado Y esta persona quiere recuperarte Déjame decirte Esta persona quiere recuperarte No sé qué habrá sucedido Pero esta persona viene decidida O decidido a hablar contigo Y a buscar esta nueva oportunidad De amor contigo Aquí yo veo que vienen buenos momentos Que pueden estar sucediendo Acontecimientos importantes para ti Para tu familia O en tu trabajo Yo creo que hay como un crecimiento laboral Es posible Que estés O que estás estudiando Y pudiste terminar la carrera O pasaste un curso Y todo salió bien Yo veo que hay como un éxito profesional Que viene hacia ti O está marchando contigo Tienes que disfrutar Disfruta tu vida Porque en un momento determinado Vas a conocer a alguien En ese camino Vas a conocer una persona Que te va a traer muchas cosas buenas Sí Muchas cosas buenas Y va a ser Que en ti como que renazca el amor ¿Ok? Vas a tener plenitud Vas a ser como el fénix ¿Ok? Yo veo aquí que hay como Una realización De las cosas que tú has soñado De sueños De ilusiones Que tú tenías Que se hacen realidad Y esto de alguna manera Te va a traer Mucha alegría Muchísima Muchísima alegría Y te va a dar la oportunidad De poder reflexionar En tu vida pasada En las cosas que estuvieron En el pasado Que realmente no eran tan importantes Y todavía vives pegada En eso Aquí es posible Que haya una relación Que se termina ¿Ok? Y como que tú Te estás tomando Un tiempo Un tiempo Que es necesario Un tiempo Que es muy importante Un tiempo Que debes de hacerlo ¿Sabes para qué? Para cerrar este capítulo De esta relación Que se terminó O que está por terminarse Tómate un tiempo No cambies De una persona Para otra Tómate un tiempo Para que puedas Reflexionar Y cerrar este capítulo Con esa persona Aquí yo veo Que van a haber Asuntos legales Que se van a resolver Sí Aquí hay un caso judicial Que se va a estar Resolviendo a tu favor Sí Veo mucha honestidad Veo un equilibrio En ese En ese juicio Mira En esta carta Te puedo decir Que hay una persona Que te va a estar Expresando lo que siente Hay una persona Que tú le llamas La atención Y que no sé Como que no se atreve A llegar a donde tú Estás Por algún motivo Pero dice Esta persona Se va a decidir Haz las cosas Con moderación Ok No te lances De la primera Como te dije Si terminas Una relación Tómate tu tiempo Aclara bien Las cosas Que las cosas Estén bien claritas Para que entonces Tú puedas alcanzar Ese equilibrio Que tú necesitas Para seguir Para adelante Y cerrar el ciclo Que estás dejando Atrás Ok Aquí yo veo Esta carta Anuncia curación De la enfermedad O sea Si has estado mal De salud Te vas a estar Curando pronto Pero también Habla de una curación Espiritual Ok De tu espíritu De tu alma Que pueden estar Dolidos Yo veo Que va a haber Una transformación En tu espíritu También veo Como que hay Alguien Que quieres Que estás Reconectando Alguien Definitivamente Quiere una segunda Oportunidad En tu vida Esta es la segunda Carta Que Que me dice Que es Que alguien Quiere una oportunidad Aquí hay una persona Como que es Cabeza de familia Una persona Que es líder De una familia Una persona Que tiene dinero Puede ser Tu padre O un padre Alguien Que es como Un padre Para ti Esta persona Va a estar Trayendo mucho Equilibrio Financiero A tu vida Esta persona Te puede estar Ayudando En un momento Determinado Que tu necesites Algún tipo De problemas Económicos Tu vas a Conocer A alguien Donde tu vas A estar Teniendo Leo Como una Atracción Física Muy fuerte Como que Va a haber Química A la primera Vista Si Como que Va a haber Una relación Bien bonita Aquí hay un amor Aquí hay un amor Que va a ser Muy sano Un amor Que va a traerte Un compromiso Real Con esta persona Que vas a estar Conociendo O que ya está A tu lado Aquí viene Un hombre Del signo De agua Un hombre Casado Un hombre Muy maduro Un hombre Muy inteligente Un hombre Muy amoroso Una persona Que puede Llegar Hasta Comenzar Como un Buen amigo Una persona Que te aconseje Una persona Que te apoye Y tu Pues te vas A enamorar Perdidamente De esta persona O esta persona Se va a enamorar Perdidamente De ti Porque aquí Hay sentimientos Muy pero Muy poderosos Sentimientos Fuertes Que están Surgiendo Entre ustedes Dos Y no sé Si es de ti Para él O de él Para ti Ok Pero tienes Que tener Serenidad Aquí también Viene una mujer También Del signo De agua Una esposa Muy dedicada Una mujer Muy amorosa Una mujer Muy tierna Esta persona Va a hacer Que tus sentimientos Cambien O si esta persona Está contigo Se encarga Todos los días De hacer Que tus sentimientos Nunca cambien Por ella Si señor A ver Fue mi gitana Rosa Aquí hay alguien Como que ha vivido Mucha tristeza En su pasado Y esta persona Como que está Descubriendo Que la vida También es alegría Ok Que en la vida También pueden hacerse Cosas que definitivamente Te dan feliz Se pueden hacer Cosas Que no solo Tiene uno que depender De una pareja O de una persona Hay cosas Que se pueden hacer Con los hijos Con la familia Hay cosas Que se pueden hacer Hasta solos Ok Yo creo que hay una persona Que quiere hablarte De amor Pero esta persona Como que se aguanta Esta persona Como que Como que no quiere No tiene el valor Para llegar A decirte las cosas No sé Si es que te ve Con tu pareja Es posible Que esta persona Te esté viendo Con tu pareja Y pues En un momento Determinado Esta persona Pues Le de pena O Por respeto Simplemente No llega Donde tú estás Aquí yo veo Alguien que está Trabajando En un proyecto O en progresar Algo Si Yo creo que Algo quieren hacer No sé si es un Negocito No sé si es un Cambio de algo Pero ese proyecto Que te estás Proponiendo Leo Va a tener Mucho éxito Tienes que Definitivamente Empezar a trabajar En el amor Ok Tienes que Esforzarte Si Tienes que Esforzarte Un poco En el amor Para que las cosas Sigan como han ido Hasta ahora O para que mejoren Si están Si están Yendo mal Aquí yo veo Que hay una persona Que definitivamente Va a estar Cosechando Los frutos Que ha podido Sembrar Hasta el día De hoy Ok Tú como que Eres una persona Que has hecho Lazos De amistad No sé si es En el trabajo O con personas Que tienen algo Que ver contigo Esto te da Mucho equilibrio Esto como que Yo veo que hay Una recompensa Para ti Ok Aquí Hay como Como una persona Que trabaja Una persona Que trabaja Para Como para Darte las cosas A ti Una persona Que te da Que te consiente Mucho Una persona Que tiene abundancia Y esta persona Pues quiere compartir Contigo O tú Quieres compartir Con tu pareja Ok También te puedo Decir Que aquí hay Una persona Del signo De tierra Que va a estar Llegando a tu vida Una persona Muy generosa Una persona Muy sensual Una persona Muy coqueta Estamos hablando De una mujer Una mujer Muy fina Que te va a llamar Muchísimo La atención Cuando la conozcas Leo Tienes que tener Paciencia Tienes que ser Paciente Tienes que ser Un poco más Amable Un poco más Generoso Ok Para que puedas Afianzar Este éxito Que está En tu camino Porque a veces Se te va Un poquito La mano Con las personas Que están A tu alrededor Ok Mira Quiero que todos Para mi Mis Mis oyentes Van a buscar Cinco rosas Amarillas Ok Agarra una cubetica Un cubo Agarra una La cubo Van a poner Miel Al agua Y le van a poner Canela En polvo No tanta Un poquito Ok Le van a poner El perfume De su preferencia Que más le guste Y le van a echar Los pétalos De esas cinco Rosas amarillas Y le van a pedir A la caridad De cobre Que así mismo Florezca su vida Que así mismo Florezca su trabajo Que así mismo Florezca su relación Que así mismo Florezca Todo lo que ustedes quieran La relación Con sus hijos La relación De pareja La relación Del trabajo Pero así Le van a pedir A la caridad De cobre Que florezca Todas las cositas En su vida Y si le pueden ofrecer Dos velitas amarillas Aunque no tengas Ocho un coronado No importa Usted puede En una esquinita De su casa Coger dos velitas Y decirle Mira Caridad de cobre Y alod de ochun Como quieras decirle Como 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 sepas Cómo nombrarla Le prendes Sus dos velitas Y le haces La petición Si puedes Encenderla Por cinco días Seguidos Un platico Cada día O si las puedes Dejar por los cinco días Pues lo haces Y todos los días Le pides Mira mamá Yo quiero que usted Haga esto 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 Le pides algo En especial Y después que ella Te lo cumpla Si ves que lo cumple Ofrécele algo Ofrécele un ramo De flores Ofrécele un ramo De girasoles Ofrécele Una botella De miel Cualquier cosa Que te venga a la mente Ofrécele Y por supuesto No te olvides De pagar Porque todo lo que Se le promete A ochun Señores Promesa Es promesa Hay que pagar Ok No dejen de Hacerlo Y van a ver Como en su vida Va a haber Una claridad Perdón Aquí definitivamente Vieron compromiso Con éxito Y no dudo Que sea después Que te dejes este baño Porque definitivamente Pues se van a avivar Muchas cosas En el sentido Del amor En ti Aquí viene Un éxito financiero Definitivamente Algo En la economía Te va a estar yendo bien Yo veo Que tú tienes Mucho talento Psíquico Tú tienes Muchos espíritus Que te acompañan Y te ayudan Y te protegen Y te dicen Las cosas Sí señor Aquí como que tú Quieres expresarle Tus sentimientos A alguien O alguien Te va a decir Algo más pronto De lo que tú Te imaginas Es posible Que esta persona Que te llama La atención O tú le llames La atención A alguien Y que esta persona Tenga hijos Ok No es una persona Sola Si no Esta persona Tiene hijos O un hijo Aquí hay una persona Que va a estar Pagando deudas Ok No sé si te deben A ti O tú le debes A alguien Pero aquí hay deudas Que se van a estar Pagando pronto Leo Si esto te va a traer prosperidad Porque déjame decirte Que cuando hay deudas Por el medio Le dan un sobo A uno Y un arrastre Dímelo a mí Dímelo a mí No No Yo no soporto Que nadie me deba nada Porque Yo prefiero regalar Que no que me deban Porque definitivamente Bueno Hija de Ocho Al fin No puedo estar Prestando nada Nada de dinero Es para mí Un absorbo total Aquí va a haber Una persona muy generosa En tu vida O tú eres una persona Generosa Tú le ofreces A los demás Cuando puedes Cuando tienes O más A veces te desvives Por complacer A los demás Y te olvidas De que no tienes zapato Digamos Un decir Aquí viene una felicidad Para ti Viene éxito Sí Aquí va Aquí como que Vas a entrar En platica Ok Va a haber dinerito Por ahí Tú tienes Mucha confianza En tus espíritus Y eso es lo que Te mantiene Todo el tiempo A la vanguardia Todo el tiempo Encima Aquí hay una persona Que ha estado enferma Por mucho tiempo Y yo veo que hay Una curación Inesperada Yo creo que Esta persona De un momento A otro Se va a sentir bien O se va A curar Esta persona Sí señor Máfere Fún La comisión divina Del espacio Máfere Fún Las estrellas Todos los días Del mundo No saben Ustedes El poder Que tienen Las estrellas La luna El sol El lucero Para mí Son tan importantes Aquí hay una persona Como que está Empeñada En que una relación Funcione O sea Los deseos Más grandes Que del mundo Que tienes Que esa relación Funcione Y bueno Y ojalá Que así sean Ojalá Pídeselo A las estrellas Pídeselo A la estrella Más grande Que veas En el cielo Hazle Una petición Y Y prométele algo Prométele algo No sé Lo que se te ocurra Aquí definitivamente Hay muchos leos Que van a tener Un nuevo comienzo Hay muchos leos Que están pensando En viajar Y mudarse A otro lugar Para empezar De cero Ok Definitivamente Están buscando Un nuevo comienzo También una nueva pareja O han estado Por mucho tiempo Solos O solas Y quieren tener Una pareja Para la vejez Para todo Para una compañía Aquí hay una persona Que te piensa mucho Sí Aquí hay una persona Que te extraña Una persona Que piensa en ti Todos los días Una persona Que es posible Hasta que sienta Deseos sexuales Contigo Aquí va a haber Una transformación Va a haber Un cambio Que va a traer Como un comienzo Con mucha dicha Con mucha suerte Sí Aquí va a haber Un cambio De ciclo Aquí como que Se va a cambiar Lo viejo Por lo nuevo También veo Cambios De planes Aquí van a haber Secretos Que se van A estar Revelando Aquí van A salir Cosas A la luz Que no se Saben O te vas A estar Enterando De cosas Que tú No sabías Ajá Aquí como que Tú te vas A liberar Con una verdad Que vas A decir O con una verdad Que te vas A enterar De una duda Que tú tenías Hace mucho tiempo Aquí se ve Que hay una persona Que tiene mucha Sabiduría Una persona Que tiene mucha Intuición Una persona Que es muy Maternal Ok Una persona Que ayuda A los demás Ajá Pero aquí También puedo Decirte Que hay muchas Cosas Que aclarar Hay muchas Cosas Que no Que no están Bien Y que hay que Aclarar Sí señor Puede que Ahora mismo Hayan Leo Que estén Viviendo Un conflicto Con alguien Alguien Cercano Yo veo Que como Que hay Un conflicto Como que Hay situaciones Con personas Que viven Alrededor Aquí hay algo Que va a interrumpir Toda esta situación Y como que va A iluminar El paso Ok Sí Hay personas Como que no se adaptan A verte feliz Como que no se adaptan A tus triunfos A tus cosas Ok Hay personas Como que no tienen Ese control Para no reflejar Esa envidia Que Que pueden sentir En un momento Determinado Por ti O por Tus cosas Pero aquí Te sigue Es que para donde quiera Que tú caminas Leo El éxito va Atrás de ti Así sean Obstáculos Problemas Situaciones Conflictos Separaciones Divorcios Lo que sea Siempre el éxito Sigue atrás de ti Porque aquí ya viene El éxito Con un giro Inesperado De la suerte Ok Aquí la fortuna Te cambia Pero te cambia Para mejor Te cambia Para más dinero Te cambia Para nuevas Condiciones De vida Ok Definitivamente Tú cada día Vas a ser más creativa Y esta creatividad Tuya Pues te va a traer Mejores condiciones Económicas Definitivamente Sí señor Aquí Hay un triunfo Sí Hay un triunfo Con mucho éxito Y va a haber Muchas dificultades Con algunos enemigos Que hay por ahí Pero a ti Que te importa Tú sigue Para adelante Que eso es lo importante Eso es lo que te va a dar De verdad De comer Lo demás No da de comer Definitivamente Algo se va a finalizar En tu vida Y vas a ser recompensada O recompensado Por algo O por alguien Porque definitivamente La recompensa Está ahí Ok Ahí está Bueno mis amores Los invito a que se suscriban Los que no lo han hecho Regálenme un like Que no les cuesta Absolutamente nada Díganme Que les está pasando De la tirada Que les estoy haciendo El día de hoy Leo Para estar segura De que está pasando Y de que bueno La luz de mi espíritu Pues los alcanza siempre Vamos a ver Leo Que hay En este nuevo tarot Para esta semana Aquí hay una persona Que se está lamentando Mucho por algo Una persona Que no duerme bien Que tiene tristeza Una persona Que alguien Te hace mucho daño Te hace brujería Pero tú sueñas Con una familia feliz Tú sueñas Con hijos felices Tú sueñas Con un paraíso Siempre sueñas Despierta Ok Y hay personas Que definitivamente No la están pasando bien No No la están pasando Muy bien Hay muchos Enemigos Ocultos Entre tus falsas Amistades Ok Interpreta Lo que te estoy diciendo Hay enemigos Ocultos Entre tus amigos Así que Abre los ojos Ok Porque la traición Está al doblar La esquina Va a haber una traición Alguien se va a enterar De una traición Y va a haber Una separación Donde alguien Va a estar dejando La casa Con hijos Y todo Vas a recoger Tus hijos Y te vas a ir Ok Por esta traición Que tú No vas a poder aguantar No vas a poder superar En un momento determinado Y los demás Van a festejar Porque van a ver El triunfo Así que eso Tú no lo puedes permitir Aquí hay una decepción Amorosa Aquí hay una persona Que está sufriendo Por amor Una persona Que se le cae El mundo Por amor Una persona Que las cosas No han salido Como tú quieres Pero dice Hay mucha brujería Hay una persona Que vive todo el tiempo Para estar haciendo daño Para estar tratando De tener Lo que tú tienes De querer Lo que a ti te gusta Ok Pero tienes la protección De muchos arcángeles Que te cuidan Que te guardan Ok De espíritus ancestrales Que definitivamente Están ahí Al pie contigo Y la suerte Te acompaña Todos los días El mundo Te sigue dando vueltas El tarot que agarre Ahí está la suerte Para ti Definitivamente Lo que la gente quiera No lo van a hacer Ahora Tú Sigue investigando Sigue tratando De hacer cosas nuevas Ok Trata de hacer ese baño Que te mandé Con las cinco rosas amarillas Que tú te vas a acordar De mí Ok Hazlo Y vas a ver La prosperidad Y por favor Suelta todas las cargas Que estás echándote encima Andas con la carga De todo el mundo Encima de ti Las que son Y las que no son Hijos Familias Tías Primo Suelta todas las cargas Y dedícate a ser feliz Dedícate a salir adelante Dedícate al dinero Que te gastas en los demás Que son todos unos malagradecidos Dedícate a gastarlo en ti En disfrutar en ti En ver cómo está tu casa Cómo están tus cosas Eso es lo que realmente Te va a quedar para el día de mañana Ayudar a lo que las personas El día de mañana Te van a ayudar a ti Porque no todas las personas Van a estar ahí Para brindarte la mano Cuando tú Lo necesites Eso puedes estar Completamente seguro ¿Ok? Sí Aquí hay alguien Que van a tradicionar Definitivamente Mira yo veo aquí Que tú tienes oportunidades Tienes unas cuantas oportunidades Así que estás enfroscado En una sola cosa Porque quieres Porque tú puedes tomar Otras decisiones Pero no lo haces ¿Ok? Tienes que agarrar El perro tiene cuatro patas Y agarra un solo camino Eso es lo que tienes que hacer tú Decidirte Por una sola cosa Acaba de tomar esa decisión Que tú lo necesitas Para que las cosas Para que las cosas Den esa vuelta Y para que ese éxito Tan grande Tan bonito Tan perfecto Que está en tu camino Leo Llegue a ti Enbócate a San Miguel Arcángel Pídele Que rompa Todas tu guerra Que venza Todos tus enemigos Él puede hacerlo Definitivamente Pídele a la lengua Que abra todos tus caminos O al niño Atocha Dependiendo de la religión Donde Donde te encuentres Y Máferefunya lorde Máferefunya lorde En tu vida Todos los días Del mundo Que si no es tu mamá Anda por ahí Dándote la vuelta Y no te quiere O sea No te ven Ni te venden Ni te prestan Ni te regalan Te quiere de gratis Entonces Ponle Ponle una ofrenda Y te vas a acordar de mí Bueno mis amores Yo me despido Yo soy Madrina Ochum Ella es mi Gitana Rosa Y que la bendición De Olófima Los acompañes Todos los días Del mundo Espero les guste El videito Regalenme su like Ok